¿Quiero suponer? ¿La cinta cuál? Es que no sé, la verdad es que no es que me hagan mucha atención No, 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 pero... O sea, lo que pienso es que si hay alguien... Es que imagínate que está el carpintero haciendo sus mesas Se pone alguien enfrente y con letras Y dice, no, este carpintero es uno de los demás Y con su letrero, ¿no? Y así con su letrero, ¿no? Y el carpintero sigue haciendo mesas Y le digo, es pinche carpintero, las pinta horrible Y el carpintero me viene así, uno mesas Y me hace como muy... Chivo O sea, quién sea, pues, o sea, yo siento por ejemplo Que a gente como Juan Villoro Muy exitoso Porque salen haters Me parece... me parece ansioso Pero si ves envidia, o sea, tal cual Yo creo que sí, yo sospecho Sí, 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 sí Y ahí hubo qué, este... ¿De dónde proviene usted? Yo soy de la Ciudad de México Pero... ¿Ustedes formó parte del Taller del Perro? No, no, no Cuando el Taller del Perro estaba haciendo... Eh... La revista de Víctor Yo hacía con otros amigos Una que se llamaba Molotov, como le digo Pero lo nuestro era mucho más limitado Fue mucho más de mano en mano Y bueno, pues bueno, esa es mi generación Los... los... Compañeros del Taller del Perro Que fuimos... Lo llevamos treinta años Lo que decías hace un momento Intentando que la historieta sea valorada Como un medio narrativo Legítimo a la altura de la novela, del cuento En México hay una gran tradición de... De historieta desde hace casi cien años o más Y bueno, pues ahora está finalmente llegando a las librerías en este formato De la... Bueno, llamamos novela gráfica de manera genérica Prefiero el término de álbum de cómics o de historietas Eh... Con un lugar mucho más digno Que ya se lo había dado Ríos Cuando Ríos empieza a vender sus... sus historietas en las... Librerías le da otro sentido a este tipo de... Otra... Respetabilidad que no tenía en el puesto de periódicos Para la historieta popular Pero si hay una... Digamos que para mí los abanderados en este sentido entre usted y Clemen Sí, sí Hay otros... Llamas los dos No, no, porque es que... Llamas el bulbo y todo esto Sí, sí Que va más para el juego No ha estado lúdico Sí, sí, más lúdico Pero ustedes tratan... Está Ricardo Peláez, por ejemplo Saben que yo rescataría Acabo de ilustrar el complot mungul Pero él es desde aquellos años Había una... Una... Lo que pasa es que... Es que muchos se quedaron en el camino también Claro, sí Era... No había las condiciones Los que logramos... Ni las hay No, yo ya las... O sea, yo después de haber... Trabajado en esa precariedad Me doy cuenta que ahora hay condiciones O sea, yo... Se dedico con editoriales grandes Mis libros están distribuidos O sea, tú llegas a una librería Incluso... Si llegas a una librería aquí en Acapulco Y no lo tienen Lo pueden conseguir Porque está ampliamente distribuido O sea, puedes decir O sea, tiene la novela gráfica El instante amarillo De vez... No lo tengo, pero se lo puedo conseguir Porque lo distribuyo O sea, no... Son otras condiciones Respecto a la precariedad Tengo... No, o sea... Pero formó parte de una lucha Sí... De una esfuerte... De una lesedad Yo algo como una gran lucha De una persistencia Entonces... Ahora tengo... O sea... Ahora tengo un agente literario Tengo un contrato con... Con adelantos Distribución Promoción Eh... Entonces... Yo... Comparado a como trabajamos muchos años Yo sí creo que estamos en otras condiciones Y me da gusto además Que la gente que viene detrás Va a tener que perrear Va a tener que perrear No menos que lo que nos tocó el tiempo A mí... A Cecilia Pedro A... A Peláes... A la gente de mi generación A Bachan, ¿no? Entonces... Eh... Me hubiera gustado que sucediera más pronto lo que sucedió A mí me tomó casi 30 años Tener estas condiciones Pero bueno... Al final no están aquí ya hoy Estoy muy contento por ello Y... 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 Y en qué lugar, ¿no? O sea... Digamos que a Cecilia Conor forma parte de... Una serie de escritores Están envueltos en toda esta cuestión De... De la violencia en México La novela negra Y la novela gráfica también entró en ese sentido, ¿no? O sea... No fue casualidad que se la haya invitado No, 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 no Están pendientes de lo que ocurre en el país Sí Y yo creo que lo valoran más en España En Europa Creo que su obra es como que en México Yo veo que... Beb se menciona en España En Francia En Italia Pero en México No tanto como uno quisiera creer No, pero tampoco Ojalá me mencionar más en... 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 En Francia En Italia No, pues poco a poco ¿Sabes? Pues por supuesto uno querría Yo... 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 Trabajo con una gente Hace... Cuatro o cinco años Yo no... Uno... Yo pensaba Cuando tenga... Cuando tenga una gente Pues de inmediato publicaciones En... En... En inglés En francés Y es mucho más lento Como todos los medios No ha sido... No ha sido... No ha sido... Inmediato ni instantáneo Me hubiera encantado Que lo fuera Pero yo estoy como muy contento O sea... Yo no tengo ninguna idea Tomando en cuenta Que yo prácticamente Fotocopio de mis cómics Y ahora... Estoy publicando En... 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 Las... me ha hecho estar muy al tanto del desarrollo del crimen organizado, de la violencia y ser un observador como atento. Y Acapulco ha sido un centro neurálgico de la violencia, es decir, es un termómetro muy claro de la situación del país. No es coincidencia que se haga el encuentro de narradores negrocriminales. Y bueno, yo agradezco mucho a los organizadores y a las organizadoras porque es un encuentro impulsado fundamentalmente por mujeres que me hayan convocado y estar ahora aquí en un puerto que no había visitado hace muchos años, desde que era adolescente, hace 30 años no me había ido a Acapulco y estoy encantado con lo que veo viendo que su leyenda negra es eso, que hay un Acapulco vital, justo estamos en este momento en una zona del Acapulco real, no, no es el Acapulco, estamos en esta zona como alta de Acapulco, el auténtico Acapulco, un sitio vibrante, lleno de vida, de energía, de gente trabajadora. Estoy muy bien. ¿Lo perciben? Sí, claro, claro. Cuando llegamos para acá, porque bueno, estábamos en la vieja zona hotelera y salir para acá, de inmediato te das cuenta que es el Acapulco real, o sea, el Acapulco de la gente de aquí. Y bueno, pues me gusta mucho más estar aquí que en lo otro, que es una cosa como de construcción artificial. Caminar por estas calles, ¿no? Estas calles que suben y bajan con la gente, el sábado en la noche, en las puertas, los niños, las familias, la gente. Es como la experiencia profunda que de verdad me interesa con lo viejo, a cualquier lugar, ¿no? Y vaya, es una dicotomía entre la del ilustrador y el escritor. Si tomas esta decisión de que esto lo dibujo, lo escribo. Es una intuición. Cuando decido, no tengo muy claro cuáles son las historias que intuyo que quedan mejor dibujadas, o que las podría dibujar mejor y que las podría escribir mejor. Hasta ahora el registro policíaco lo he escrito, pero ha sido una intuición totalmente intuitiva. ¿Próximos proyectos, maestro? Es una novela gráfica en colaboración con mi amigo Francisco Hagenbeck. Apenas está en una etapa totalmente embrionaria, pero bueno, estamos trabajando para el próximo resacar. Esto, por primera vez una novela gráfica policíaca, un tríder político, es en lo que estamos trabajando. Ya para terminar, sí hay una, como que, la novedad es que están entrando desde el grupo de Netflix y HBO y todo, ¿no? Los series de streaming, sí. El streaming, ¿hay posibilidades de que se vea su obra? Sí, sí, bueno, hay una posibilidad. Mi agente dice que de 10 proyectos se cancelan 11. Entonces, con esa claridad, digamos, con la claridad de que exactamente probable que no suceda, pues está ahí, hay una posibilidad que ojalá se concreta, pero ahorita todo está en el aire, ¿no? Son, 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 son individuales, pero a mí me haría muy feliz que se concretara. Justo Paco Hagenbeck estrena ahora en diciembre su serie de, de diableros basada en sus novelas de, de fantasía oscura. Entonces, bueno, él, o sea, ya hay un antecedente de alguien muy cercano a mí. Me da mucho gusto, espero seguir ese camino y que, de verdad, muchos más autores mexicanos y latinoamericanos sean adaptados a este formato de la serie que hemos descubierto, pues, como el formato narrativo de este momento, ¿no?, donde están las historias que la gente quiere ver y conocer. Este es el interés, pues, muchas gracias, maestro. Gracias, los agradezco y, de verdad, muchas gracias por su honor de este… Pues, esta valería… En medio… No, no esperaría uno que exista. Los espacios tienen… Gracias. Acapulco. Acapulco. Pues, gracias. ¡Gracias! Gracias. A ver, por tu…